...amargada, fatal, con mi madre y ahora estoy feliz, es que no me lo puedo ni creer, puedo estar con ella, me puedo ir de vacaciones con ella y todo. O sea que antes era impensable. Y ahora estoy como que me he quitado un peso de encima, esto y las flores de vaca me sentaron genial. Que bien, cuando te alegro ya por fin, si es que ya te lo merecías. Pues sí, ¿verdad? Toda la vida sufriendo. Yo creo que deberíais constelar los dos. Os podrían ir muy bien porque tenéis una... ...carga encima, que yo lo siento, pero creo que os afecta a vuestra arrepentía. Sí, sí, constelar. Si queréis constelar tenéis que probar esto, ya verás, calentito que está, os vais a chupar los dedos. No os vais a arrepentir. ¡Ah! ¿Esto qué es? Mi especialidad. Patitas de cerdo al horno con aceite y perejil, patatitas asadas con mantequilla y luego tenía dos riñones y he puesto medio para cada uno, para que lo probéis. ¿Y esto es paté? No, 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 eso no es paté, eso son criadillas. ¿Y qué es las criadillas? Los cojones, el cerdo. Bueno, sí, sí, son los cojones, pero que... pero no saben a cojones, o sea, que están ricos, probarlos, en serio. No, no, cuidado, cuidado, que el cuchillo se no corta, eh, cuidado. Esto es mejor con la mano, eh. Mira, mira, muy bien. Esto se come con las manos. No te preocupes, que yo estoy muy acostumbrada a comer con cuchillo y tenedor. Las gambas siempre me las como con cuchillo y tenedor, esto es cosa fácil. Mira, hombre, pero esto siempre se come con la mano, mi pueblo se come con la mano, vamos. A mí también me da vasco la primera vez que me lo hizo mi madre, pero luego lo fui probando y me gustó, eh. Hay que darle una oportunidad, o sea, porque es que... así por la vista no entra, pero luego el sabor está buenísimo. Sí, sí, la verdad es que tienes toda la razón. Hay que abrirse y probar cosas nuevas. Oye, vale, ya, ¿no? No, si no te gusta la comida, te vas a un restaurante y ya está, o sea, facilísimo. ¿Te quieres ir a un restaurante, eh? ¿Prefieres comer en un restaurante? Dí. Tú juega, tú juega. ¿Parece normal? ¿Parece normal que haga eso con mi plato? ¿Te parece normal lo que estás haciendo? ¿Eh? ¿Jugar con la comida? Me estás manchando. Mira, llevo dos horas cocinando las patitas estas y las vas a probar por mi cojones. ¿Qué haces? Vas a probar, hombre, mira, ven, a probarla, mira, mira, ven. Está agradecida, pero sí, está agradecida. Está cocinando tres horas y ahora las vas a probar por mi cojones, vamos. ¡Suéltala!